Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Google Stadia añade soporte para más teléfonos móviles. La empresa Google no quiere que su servicio de juego en streaming se vaya al carajo, así que este año 2020 se está poniendo las pilas en cuanto a darle todo el apoyo y conseguir que el servicio sea aceptado por todos los jugadores y jugadoras. Desde su salida hasta la fecha han sido muchas las críticas que ha tenido, ya sea por los problemas que han sufrido muchos jugadores y jugadoras en cuanto a la fluidez de juego, el escaso catálogo de juegos que tiene por ahora el servicio Stadia y por la incompatibilidad con muchos de los dispositivos que desde un principio la empresa Google comentó que tendría el servicio Stadia. Así que después de saber que la empresa Google está llegando a acuerdos con diferentes operadoras en diferentes países para conseguir que su servicio Stadia corra con la mejor fluidez posible, además de la noticia de que para este año 2020 el servicio Stadia recibirá unos 120 nuevos juegos, de los cuales un buen puñado serán exclusivos del servicio Stadia, ahora nos enteramos de que otra de las reivindicaciones que pedían sus usuarios y usuarias va a ser cumplida en parte, porque otra de las quejas era que el servicio de juego en streaming Stadia solo era compatible con ordenadores con el navegador Chrome, televisores equipados con el Google Chromecast Ultra y el mando Stadia, además de unos pocos modelos de teléfonos móviles del fabricante Google, lo que provocaba que no permitía el poder jugar de manera nativa en otros teléfonos que no fueran los modelos Pixel de Google. Pero esto ha cambiado desde el día 20 de febrero del 2020, con la inclusión de una buena cantidad de nuevos dispositivos compatibles con el servicio Stadia. Así que desde el día 20 de febrero, el servicio Stadia será compatible con 19 nuevos modelos de teléfonos móviles. Samsung, el fabricante coreano, es sin duda la marca más beneficiada de esta primera hornada de teléfonos de terceros compatibles con el servicio Google Stadia, porque el fabricante coreano recibe la compatibilidad del servicio Stadia con 15 de sus últimos nuevos modelos de teléfonos móviles. Los otros dos fabricantes son Razer y Asus, con la inclusión de dos modelos de cada fabricante. Así que a esta lista de 19 modelos de teléfonos, tenemos que añadirle los que ya eran compatibles desde el inicio del servicio, que eran los teléfonos de Google, los Pixel Docs, Pixel 3, Pixel 3a y Pixel 4. Así que la lista de nuevos teléfonos móviles compatibles con el servicio Google Stadia de forma nativa son los siguientes. El Samsung Galaxy S8, el Samsung Galaxy S8 Plus, el Samsung Galaxy S8 Active, el Samsung Galaxy Note 8, el Samsung Galaxy S9 Plus, el Samsung Galaxy S10 Plus, el Samsung Galaxy Note 9, el Samsung Galaxy S10, el Samsung Galaxy S10E, el Samsung Galaxy S10 Plus, el Samsung Galaxy Note 10, el Samsung Galaxy Note 10 Plus, el Samsung Galaxy S20, el Samsung Galaxy S20 Plus, el Samsung Galaxy S20 Ultra, el Razer Phone, el Razer Phone 2, el Asus Rock Phone y el Asus Rock Phone 2. Con este movimiento la empresa Google da otro pasito más para que su servicio Stadia vaya siendo digamos más universal, ya que para utilizar el servicio de juego en streaming de Stadia se requiere de una aplicación nativa de Google que se instala en el teléfono móvil para poder funcionar en cualquiera de las plataformas, por lo que al estar hasta ahora limitada su compatibilidad solo a los modelos Pixel de Google suponía una importante barrera para los usuarios y usuarias del servicio. Por eso la queja de la mayoría de ellos y ellas. Pero hay que ser sincero y recordarle a la empresa Google que aunque haya elevado la lista de dispositivos compatibles con el servicio Stadia, la lista de dispositivos compatibles sigue siendo muy escasa. Y espero que en breve vaya incorporando nuevos modelos para que el servicio sea posible que lo utilice todo el mundo que lo desee y no se vea frenado por estos motivos. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando haya una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.